Buen boys, bienvenidos a Skin Club, volvemos el día de hoy con la mejor página de apertura de cajas de la historia Y como habéis leído en el título y en la miniatura, atentos a la joyita que hay el día de hoy en WeDraw Bayonetta M9 Lore Factory New El cuchillo más caro que ha habido en Skin Club en la historia Y Papa Poke lo quiere en su inventario El único problema que tenemos ahora mismo es que el cuchillo cuesta 1.447,05 los 5 centímetros, la verdad que los podrían haber quitado Total, 1.450 dólares y tenemos 1.000 dólares para gastar Lo que quiere decir que vamos a tener que sacar o Profit de Ugrade Y además nos vamos a tener que jugar absolutamente todo a un Ugrade para intentarlo conseguir Ya me pongo hasta nervioso sobre pensarlo Bueno, últimamente me estáis diciendo que estas 4 cajas están muy chetadas y que muy de vez en cuando sueltan algo hiper gordo Yo que sé, a mí, os soy honesto, lo más gordo que me ha soltado estas 4 cajas es algo de 20-30 dólares Jamás hemos pasado de esas cantidades Por favor, el día de hoy que los necesitamos No me soques, no me desbarrocas, tío No me desbarrocas, macho Es que de verdad, tío, me tienes desquiciado Dame algo rojo Algo Profit 2.99, hemos palma en la primera Vale, de puta madre De 2.2, premio No, si es que están hiper chetadas que conste que las estoy abriendo por vosotros Porque un montón de vosotros me ha dicho, tío, ábrelas que seguro que te suelta algo gordísimo Bueno, pues no lo sé lo que es gordo para vosotros Pero la Barroco me tiene hasta los huevos Skinclap Oh, 988, como mi nombre Es la combinación perfecta Dame algo, Skinclap, no me vaciles Por favor, han pasado 2 Fire Serpent, bro Wow, wow Creo que actualmente es el peor opening que he hecho en la historia de mi vida De 4, 2 muy lamentables y 2 ultra mega lamentables Ya llevamos 12 pavos gastados Vale, me estoy rayando un poquito, también te lo digo No existe el Profit No existe el Profit Vale, vamos a hacer una cosa No existe el Profit Tengo que conseguir algo de 30 dólares para recuperar lo que acabamos de palmar en esa caja No, no, si está hiper chetada, Puker, de verdad, pruébala, pruébala, pruébala ¿Por qué la he probado? O sea, ¿por qué cojones la acabo de probar? ¿Por qué me he ido a esa caja? Y encima la vamos a palmar? O sea, acabo de palmar 30 dólares de chill Bueno, chavales, lo más importante de todo es día 28 de junio Para todos aquellos que no lo sepáis Todos los meses estamos haciendo un sorteo mensual que dura todo el mes para todos los depositantes Ya hablamos todos los depositantes desde los vídeos de SkinClub Desde todos los vídeos de mi canal de YouTube Que también tenéis un link en la descripción Que no es el mismo al de los vídeos Lo podéis utilizar si queréis otro 15% de bonos Y los directos de Twitch Que también hay otro enlace completamente distinto Tres enlaces, cada uno de ellos con 15% Todo el mundo que deposite desde mi link Entráis directamente en el sorteo del Butterfree, Knife, Marvel, Faith, Factory, New El cual se dará a principios del mes que viene Es decir, julio Julio, ¿qué pasa, julio? Nada, muy bien, Manuel Broma sin gracia, sigamos Lo que quiero decir, amigos, que el ganador Aparte de que me molaría que quisiera hacerlo público Que esto es optativo Que menos, por favor, que darle el premio en un vídeo Así que, desde aquí, llamando todo Es que es la tercera vez que lo digo De los últimos dos sorteos mensuales El ganador lo ha pillado y ha dicho Aquí no me conoce ni mi madre, me voy Así que, por favor, ya que estamos hablando de Joder, que si no queréis decir lo que habéis metido No tenéis por qué decirlo Podéis hasta mentir Y decir, no, a mí me ha tocado con 2 euros y ya está Pero que menos que daroslo en un vídeo, macho Que me hace ilusión Y recordaros que desde todos los links Tenéis un 15% de bonos a la hora de depositar Le dais al más y tenéis aquí el G2A Visa, recargáis Y pagáis con skins y lo que queráis En pagar con skins no os dan el 15% Importante, ahora bien Voy a seguir abriendo cajas baratas O sea, me he rayado muchísimo ¿Dónde está la caja? Bueno, 4 pavos ¿No salió profit? Nada, 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 nada Cero, o sea Bueno, lo de SafariMes La que me está pasando con las SafariMes Mi cuenta está hiper chetada, eh Me cago en mi puta madre Guau, guau, guau Vale, corto, corto ¿Cuánto? 36 pavos 36 pavos Bien, pues vamos a poner aquí 36 euros La primera Venga Va a ser un vídeo jodido Va muy rápido Pero me gustaría que se clavara Hostia, que guapo Empezar con 70 pavos Palmaos A mí me encanta Bueno, tenéis por rareza Azules Morada Rosas Rojas Amarillas Son un montón de cajas personalizadas Que podéis elegir cualquiera de ellas Yo habitualmente en todos los vídeos Abro las mismas El día de hoy Ya que tenemos tanta pasta Es verdad que voy a abrir algunas de las gordas Como Skin Clacot Diamond Skin Expensive Knight Los guantes Y si tenemos suerte Y podemos recuperar Los 70 pavos que hemos palma Pues estaría de puta madre La Bayamon Problema con esta caja Susto Unas Dakas Unos Good Knife Pero el resto es profit Así que Por favor Vengo de palmar la hostia Ya pueden estar en buen estado Hostia, cómo está el día de hoy esto Hostia, cómo está el día de hoy esto Me cago en mi madre No te pases Y se pasa 125 Lo estaba celebrando antes de tiempo Bueno, 125 Vamos a abrir una de guantes O sea, de cuchillos Cuchillos normales 99 dólares Un montón de cacas Entre Good Knife Slotter Navajas Flip Knife Pero también hay cuchillos De 200 dólares Que te pueden caer Pásate Pásate Ah, la Dante Si que te pasas en esta ¿No? ¿Verdad? Como más se nota que no interesa pasarte Ah Ah Hostia Va De locos De locos lo que acaba de pasar el día de hoy ¡Wow! Me acabo de fundir todo Dios, cómo se me ha ido 11 pavos 15 pavos Claro, ahora me das profit, ¿no? En la barata 26 Madre mía Si lo llego a saber, tío Ojo La vendo 23 Ya puede repartir ya 34 Está chetadísima hoy Hostia, hemos palomado muchísimo en cajas Y hemos perdido infinito A ver cómo cojones conseguimos ese cuchillo Bueno, de primeras O sea, está claro Esto está más claro que el agua Podemos ser multimillonarios A la misma Si que hay esto Y no va mal Yo solo digo que no va mal Pero tendría que patinar mucho Uff Es que ves que va tan cerca De repente el pulso se te empieza a acelerar Crees que no va a llegar Aquí antes de que sigas vivo Porque te va a dar un infarto Esta no va bien Bueno, a ver No va bien Pero también iba cerca Era como Vamos a jugar con tu mente De que no va bien No me toques la p*** ¿Quién se ha sacado eso? No me toques los colores Acaba de desaparecer en mi cara Lo acaban de sacar Me pego un tiro en la p*** Tío Hola No mames, güey Hostia, me acaban de joder la vida, tío Uff Me acaban de humillar Vamos a empezar a hacer alguno grey gracioso Un por dos Una Hellfire Factory Periño al 50% Izquierda a la derecha Lo dejamos en la derecha Si palmamos Que tiene pinta de que la vamos a palmar Vamos a meter Dos Cuchillos Al 50% Y a la derecha Y ya estamos hablando de 300 pavos Y si no Cuatro cuchillos a la derecha No mames Me la voy a tener que jugar Hostia p***o Chaval Hostia p***o Chaval Me voy a tomar por culo Madre mía Enolín ya Y que fea va Patina por favor Patina, 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 patina Vamos Vamos Hostia Está en minimal wear, tío Se verá bien Como se dice A falta de pan buenas son tortas Vale A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a vender este cuchillo Eh Hay una cosa muy buena Y es que Íbamos palmando mucha pasta Y los upgrade por lo menos Nos han sacado de pobres Vale, vamos a abrir Skinclacot Vamos a rezar Que se mantenga La suerte De las cajas De 140 pavos Por supuesto Siempre lo digo La Bloodsport El este Esto Y la Kill Confirmed Cualquiera de esas nos vale Yo no he mencionado la Fire Elemental ¿Verdad? Hostia Como me está jodiendo Y en cajas chaval Menos mal El último upgrade Estaba rayadísimo Por favor Una Kill Confirmed Una Bloodsport Algo molón Ay mi madre Statra Por favor Te he mencionado Bien 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 ¿Se vende? ¿Se vuelve a abrir? ¿Sabéis que no soy propenso Hacer esto? Pero es que de verdad Tienen que soltarla De 100 pavos Tío Llevo palmados Mucho En cajas Sueltame una Kill Confirmed Vulcan Por favor 26 Battle Scarlet Vete a la mierda 48 Me quedo sin dinero 46 Me quedo sin pasta 17 Estoy sin dinero ¿Cómo entrar en un bucle Chaval? Entra en un bucle De locos 28 pavos Y espérate Que ahora me iré a la cover Y me hincharé ¿Verdad? Dime que van a ser todas así Por favor Me tienes que dar un montón de dinero 4 Van 2 palmadas Bien Una que multiplicamos por 2 Una que ganamos 1 euro Palmamos 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 ¿Cuánto dinero me queda? No lo sé No lo quiero mirar Dame algo gordo ya Por favor 16 Tenemos para 2 1 2 Ya está Ya lo hemos perdido 20 Tenemos para 2 1 2 3 8 Hemos ganado un pavo Me tiene que dar algo bueno Algo bueno ya Por favor No sé cuánto dinero me queda Me está doliendo la vida En cualquier momento nos deja ¿Dónde está? 20 euros Vale Hombre Me quedaba Hostia Hostia Qué maravilla Wow Vale Bueno No sé ni lo que acaba de pasar Teníamos 125 Nos hemos quedado con 36 Muy bien Muy buena Bueno Compra rápida Buf A ver qué hacemos con esta vaina Sí, sí Pues hay que ir A lo agradable Vamos a ir a por un 1% 212,63 El 1% clavado Madre mía Sería un regalito del señor Es la primera vez que conseguimos un 1% No va mal Se va a pasar Joder Se ve que van bien desde Cuenca Y lo primero que nos salga Es lo que vamos a poner 358 clavado Otro 1% Madre mía La ilusión del 1% Lo tenía que haber puesto a la izquierda Ni de coña Ya puede patinar infinito Pues estoy desaprovechando Grid Molones También te lo digo Esto le podemos dejar Esto Será un 1,05 1,06 No lo sé 1,10 La raya es igual Es literalmente igual Y qué mal va Qué feo va esto Por Dios No quiero ni verlo Dios Si meto algo de 250 Tendré un 10 Un 11 Va Me la voy a jugar chavales Izquierda o derecha Leer Izquierda o derecha Lo que el destino decida Vosotros estáis viendo la cam en grande Yo no estoy viendo nada Os lo juro Actualizamos artículo Nos giramos No hay nada No hay nada Preparen esas heces Miramos Ay qué feo va Patina Nada ni de coña Qué patina Tendría estar eso congelado Pues hay que decir Que hemos jugado muy bien No no great Al principio Y muy mal al final Las cosas como son O sea Por el 0,01 El inexistente En el que Por mucho que amplíes La raya es tan mínima Que ni se ve ¿La veis ahí? Hay un punto Ojito Ojito Bueno Para el opening que hemos tenido No ha estado ni tan mal El haber conseguido El Karambit Lore Que por cierto Está en minimal wear Y vamos a ver qué tal se ve Vamos a verlo Vamos a verlo mi niño Notificaciones de intercambio Hostia Qué rápido ha llegado Casi nuevo Oye Que nos hemos quedado igual Con el vídeo Que nos hemos quedado igual Con el vídeo Miramos esto Abrimos el counter Ojo la bestia Pum Bueno pues a ver Para ser un casi nuevo Se ve bastante bien A ver 0,13 Bastante reventado Para ser un casi nuevo Pero bueno Para mí y opinión personal Me gusta Me gusta bastante el cuchillo Es el cuchillo más gordo Que he visto en SkinClack Cómo ha desaparecido Ojo que se viene chavales No lo he visto 3, 2, 1 Va Buenísimo Buenísimo Eso sí Necesitamos unos guantes O verdes o amarillos Vale muy buena Muy buena Bien Me mola Me gusta mucho Los Karambit tío Es una forma que mola bastante Pues chavales Ya estaría Descripción de este vídeo SkinClack Recordad lo que os he dicho En Twitch Tenéis otro link En las intros Tenéis otro link Podéis utilizar cualquiera Para entrar dentro del sorteo Que por cierto Quedan 3 días Hasta que acabe el mes En el momento que pasan Esos 3 días No os preocupéis Porque todo el mundo Que deposite Es de mis links Consiguiéndose 15% De bonos Además Entráis en el sorteo Del mes que viene A ver que es lo que conseguimos Como siempre digo Los vídeos de SkinClack Lo veis un cojón Me molaría llegar a 10.000 Me gusta Porque lo veis 70, 80.000 personas Y siempre están en 4.000, 5.000, 6.000 Me gusta Vamos a poner 10.000 O tío Dejar me gusta Suscribiros todos Que hay que llegar ya A los 2 millones Estoy cansado de decirlo tío Es que nos quedan 5.000 Nos vemos Adiós ¡Suscríbete!